Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a enseñar 4 altcoins que pienso que son necesarias para acumular durante los próximos años, siempre y cuando una de ellas te guste, te encante el proyecto y sobre todo pienses que tiene futuro a largo plazo. Os enseñaré los puntos más importantes de compra y la idea que yo tengo con estas altcoins. Antes de comenzar con el vídeo tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram donde tenéis mis operaciones en Spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, LibraDólar, Oro y acciones. Todas ellas os las paso prácticamente todos los días, tenéis más info en la descripción y dicho esto, veamos esas altcoins. En primer lugar tenemos a nuestra amiga Ethereum y me imagino que la gran mayoría de vosotros la conoceréis. Si estáis mentidos en el mundo cripto tenéis que conocer dos monedas, una es Bitcoin y la siguiente es Ethereum. Ethereum en este caso se denomina el padre de las altcoins o así me ha salido a mí llamarle. Básicamente porque todas las altcoins han nacido a partir de la idea que fue Ethereum en su día. Además esta altcoin es la que comenzó con los contratos inteligentes, los smart contracts y a partir de las cuales se ha ido construyendo todo este mundo al que llamamos blockchain. Todas las aplicaciones en primer lugar se comenzaron a construir sobre la red de Ethereum y a partir de ahí se crearon muchas otras redes como la de Cardano, Solana, Avalanche, la Binance Smart Chain, pero siempre seguirá existiendo Ethereum por la que la gran mayoría de programadores sigue utilizando a día de hoy. Ethereum por lo tanto será nuestra primera altcoin a tener en cuenta para la compra y sobre todo por ello os estaba comentando que si no creéis en Ethereum tampoco os gustarán las demás altcoins que os voy a comentar porque todas giran alrededor del mismo ecosistema, el ecosistema de la red de Ethereum. Y en este caso me encanta mucho Ethereum porque además de ir construyendo y sobre todo mejorando muchísimo su red, hace muy poco tiempo tuvimos un cambio muy importante en el ecosistema, que fue un cambio de un Proof of Work a un Proof of Stake, en el cual ya sabéis que debería haber mucha más adopción porque ya no se mina esta moneda y a pesar de que esto también tiene algunas desventajas, como por ejemplo la seguridad de la red, siempre y cuando se mine una moneda siempre serán mucho más seguras con un Proof of Work que con un Proof of Stake. Pero esto también tiene un punto muy positivo y es que es mucho más sostenible para el medio ambiente. Pero es que además de todo ello tenemos actualizaciones dentro de muy poco tiempo con Ethereum en las cuales se van a solucionar algunos temas muy importantes. Tendremos transacciones mucho más baratas, ya sabéis que a día de hoy las transacciones de Ethereum siguen siendo mucho más caras a diferencia de la competencia como la Binance Smart Chain, la red de Solana o muchas otras que hay hoy en día. Tendremos una seguridad extra que es el punto que os he estado comentando anteriormente, el cual pues en estos momentos al cambiar de un consenso a otro hemos pecado en algunos aspectos y es que además también tendremos una mejor experiencia para el usuario y justo una última actualización para poder mejorar la red. Una noticia muy importante que estoy esperando durante los próximos meses es que se acepten además del ETF de Bitcoin, otro muy importante y sería el ETF de Ethereum ante la SEC. Esta sería una noticia que yo personalmente pienso que podría impulsar el precio muy fuerte porque sería una adopción a gran escala sobre todo para inversores que no se quieren arriesgar en este mundillo de criptos y quieren un 100% de respaldo y que esté al 100% regulado con inversiones como ETFs. Si nos centramos rápidamente en la gráfica de Ethereum y esas posibles zonas que os he comentado al inicio del vídeo que buscaríamos para comprar mi personal idea y lo que estoy viendo yo en estos momentos es que hemos roto una línea de tendencia muy importante que se venía formando desde noviembre de 2022. A ello sumarle que la dominancia de Bitcoin en estos momentos es muy alta y que estamos viendo mínimos decrecientes en la gran mayoría de altcoins. De hecho justo Ethereum ha formado un mínimo menor que el anterior que formó justo el 13 de junio de 2023 y ese movimiento no lo hemos visto en Bitcoin. Por lo tanto sigo con una posible idea de que durante estas próximas semanas pero sobre todo meses tengamos unas correcciones interesantes para entrar en spot, en Ethereum y en las siguientes tres altcoins que os voy a mencionar a continuación. Una primera zona de posible compra sería justo este primer nivel, esta X que os he marcado en el vídeo donde podemos ver básicamente una zona de acumulación muy interesante sobre el nivel 1300 dólares. De hecho si nos vamos a una temporalidad un poco más alta tendríamos un posible primer nivel de compra en la zona 1300 que justo coincide con un máximo previo y toda esta acumulación que tenemos durante el final de mes anterior y en segundo lugar tendríamos una muy buena compra en el medio plazo sobre el nivel de los 1000 dólares. Y yo personalmente y esto ya es algo que yo suelo hacer porque al final pues muchas veces no tengo tiempo para estar mirando las gráficas ni nada por el estilo es tener algo de DCA a partir de ciertos niveles interesantes. Yo personalmente si veo a Ethereum por debajo de los 1300 lo que haré será comenzar un DCA semanal o mensual dependiendo en esos momentos de las condiciones del mercado y ese DCA continuará siempre y cuando Ethereum esté por debajo de los 1300. Por tanto si va bajando iré comprando poco a poco y cuando vea que ya comienza a subir finalizaré por completo ese DCA pero yo personalmente pienso que Ethereum por debajo de 1300 serán compras muy buenas para el largo plazo. En segundo lugar tenemos a Polygon que es una solución de capa 2 de la red de Ethereum que básicamente esto quiere decir que al tener Ethereum ciertos problemas de escalabilidad lo que se ha hecho han sido construirse algunas altcoins que puedan ayudar a Ethereum con capas de solución 2 y en este caso básicamente esto permite a los desarrolladores construir sobre la red de Polygon sin ningún tipo de problema y que sea compatible con Ethereum. De hecho Polygon en estos momentos se encuentra en unos puntos de compra bastante interesantes para el medio y largo plazo pero aún así a pesar de ello yo pienso que tendremos mejores puntos de compra y esto os lo enseñaré en estos momentos en el vídeo. Además Polygon Labs presenta en estos momentos una versión 2.0 del protocolo de la red y además un nuevo token que se llamará Pol. Básicamente en este caso tenemos la noticia de que Pol ingrese a una escena para poder reemplazar a Matic y esto básicamente lo que va a ofrecer serán ciertas soluciones que a día de hoy no tiene Matic y sobre todo lo que va a darle además de todo ello serán muchas más utilidades que tiene Matic a día de hoy. Además de todas las actualizaciones que tiene por delante Polygon y el gran fondo de inversión de más de 500 millones de dólares que sobre todo se centra en escalabilidad y en traer los ZK Rollups. Dentro de muy poco tiempo estáis viendo en pantalla algunos de los partners más grandes que tiene a día de hoy y yo personalmente pienso que junto a Chainlink Polygon es una de las altcoins que en estos momentos tienen más partners a nivel internacional y sobre todo con marcas que creo que todos nosotros conocemos. Entre ellas podemos destacar Mastercard, Instagram, Nike, una plataforma, eBay, tenemos Stripe, HTC, Shopify, Prada, Adidas, Telefónica, el acelerador de Disney, Dolce & Cabana, Mercedes-Benz, Facebook, Reddit, Robinhood, Coinbase. Es decir, hay a día de hoy muchísimos partners que están dentro de la red de Polygon. Ojo, que un partner no quiere decir que de repente esa marca le suelte dinero ni nada por el estilo, simplemente que tienen un proyecto entre ambos, ¿vale? Esto simplemente para que se sepa, algunos de ellos pueden ser chorra y algunos pueden ser mucho más grandes pero estáis viendo que hay muchísimas marcas que a día de hoy están adoptando la red de Polygon y esto por supuesto es un gran avance. Si nos fijamos en la gráfica de Polygon para saber dónde podemos comprar esta altcoin para estos próximos días, semanas y meses, pensando en el largo plazo, pues obviamente si queréis comprar estos precios yo personalmente pienso que sería una muy buena compra siempre y cuando confíes en el proyecto y sepas que hacen las cosas bien. Pero a pesar de ello yo te voy a recomendar ciertos niveles que yo personalmente buscaría para comprar siendo uno de ellos el más importante justo esta línea azul que estáis viendo en pantalla que sería el nivel de los 0,31 dólares. Y esto es por una sencilla razón, además os quería enseñar otra cosilla que justo en esta gráfica no se puede ver porque no sale el histórico antes de cierto periodo. Pero podríais ver que básicamente estamos ahora mismo justo en un posible doble suelo sobre la zona de los 0,5 dólares que será por supuesto un nivel psicológico muy importante el cual intentará aguantar. Pero algo muy importante y es que quiero que os fijéis en este rectángulo de aquí azul fue un nivel de soporte muy importante que en estos momentos está rechazando el nivel de la zona 0,71 hasta 0,75 dólares. Siempre y cuando en estos momentos Polygon se encuentre por debajo tendrá tendencia bajista. Por lo tanto tenemos una primera zona de compra si queréis aunque yo pienso que podremos tener muchos mejores precios sobre el nivel de los 0,5 pero a mí personalmente me gustaría ver durante estas próximas semanas la zona de los 0,3 dólares. Y a partir de esa zona yo pensaré realmente que a largo plazo será una bendición poder haber comprado Matic a estos precios. Yo si os soy sincero no veo a Matic por debajo de estas zonas porque esta es una zona de demanda muy importante y por debajo de estos niveles ya estaríamos hablando de que el proyecto se podría ir literalmente a cero. Así que esos niveles serán muy interesantes para comprar a medio plazo o al menos para comenzar a hacer DCA a partir de la zona de los 0,3 dólares. DCA semanal, mensual o cada uno como prefiera. En tercer lugar tenemos a la red de Optimism que también es una solución de capa 2 de Ethereum. Exacto, todas las altcoins que os estoy mencionando aparte de Ethereum son soluciones de capa 2 de Ethereum. Por ello os estaba comentando que si no os gustaba Ethereum estas altcoins no son para vosotros porque todas tienen que ver algo con la misma. Y en este caso tenemos a Optimism que funciona de una forma muy similar a Polygon pero en este caso utiliza una tecnología diferente que se basa en los Optimism Rollups y básicamente para ver unas diferencias muy rápidas entre estos protocolos aquí tenéis una pequeña tabla donde nos enseñan el consenso que utilizan cada una de las altcoins que os estoy mencionando. Falta la última que es Arbitrum donde tenemos en este caso la tecnología la tecnología de Polygon utiliza Sidechains la de Arbitrum Optimistic Rollups y la de Optimism en este caso al igual que Arbitrum tenemos Optimistic Rollups. Tenemos el mecanismo de consenso la compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum las transacciones por segundo además de ello tenemos el valor bloqueado dentro de cada una de estas blockchains. Además de ello un dato muy importante que tiene Optimism en estos momentos es que estamos viendo un crecimiento en la red bastante interesante y sobre todo hemos visto que está aguantando precios muy buenos pero si nos fijamos en algunas analíticas muy interesantes aquí tenéis algunas direcciones y han estado creciendo bastante a lo largo del tiempo tenemos Holdings por ballenas y se han mantenido bastante estable tenemos obviamente una gran cantidad de ballenas dentro de estas altcoins porque yo pienso que tienen un buen futuro durante los próximos años y creo que las ballenas se pueden aprovechar muchísimo de estas altcoins que os estoy mencionando y además tenemos aquí justo direcciones por tiempo aguantadas y desde octubre hemos estado viendo que básicamente se ha holdeado muchísimo esta moneda y está siendo un crecimiento bastante sano y sobre todo exponencial además de ello estamos viendo en estos momentos el valor bloqueado total dentro del ecosistema de todas estas altcoins y además estamos viendo un dato muy curioso y es que Arbitrum, Polygon y Optimism están justo en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugar de blockchains con mayor TVL dentro de todo el ecosistema cripto es decir, estáis viendo que Ethereum prácticamente está ahí y todo el ecosistema de Ethereum siendo las Layer 2 en este caso del mismo están abarratándose con todo el mercado si nos fijamos en esos puntos de compra que podemos tener con Optimism a largo plazo tenemos un nivel muy interesante que sería justo el nivel 0,5 que es un soporte muy importante y justo fue el mínimo que tuvo antes de toda esta explosión pero además tenemos ciertas zonas de interés como un dólar que sería justo un nivel psicológico muy importante y que yo personalmente creo que va a intentar aguantar la zona 0,9, un dólar como sea a partir de estos momentos sería una caída de más de un 30% en spot yo personalmente siempre y cuando esté por debajo de un dólar preferiblemente entre 0,5 y 0,8 empezaré a comprar en esos niveles ir haciendo ciertas compras semanales o como todos entendemos SDCA pero en 0,5 pienso que sería una muy buena compra a largo plazo y en último lugar tenemos la blockchain de Arbitrum con su token nativo ART que se encuentra en estos momentos en 0,9 dólares Arbitrum al igual que Optimism es una solución de capa 2 de Ethereum concentrada con los Optimistic Rollups pero sí que es cierto que tenemos algunas diferencias con Optimism y justo las podéis ver en estos momentos en pantalla por supuesto que no van a ser altcoins iguales porque si no tampoco tendría mucho sentido aquí las estáis viendo si las queréis revisar con más detalles pausad el vídeo y las veréis muy rápido pero no tengo demasiado tiempo porque si no este vídeo se me va a hacer demasiado largo y con Arbitrum tenemos un pequeño problema ya que la moneda salió hace muy poco tiempo en el mercado y no tenemos un historial demasiado grande para poder operar con ella lo que estamos viendo es que se formó un soporte sobre el 16 de junio que justo fue el mínimo que tuvo Bitcoin pero estamos viendo que se está perforando y está formando un mínimo más pequeño lo que vamos a hacer con Arbitrum simplemente será utilizar algunos niveles que yo pienso que pueden ser claves a medio largo plazo como por ejemplo la zona 0,5 0,6 e incluso el nivel de los 0,7 dólares por lo tanto mi idea siempre y cuando Bitcoin se encuentre cerca de un suelo lo que haré será comprar Arbitrum basándome solamente en la acción del precio que tenga Bitcoin en esos momentos y viendo un poco la gráfica actual y sobre todo que estamos consolidando por debajo de un soporte que tuvimos hace algo de tiempo y viendo que en estos momentos Arbitrum está consolidando por debajo del dólar que a priori es un nivel psicológico muy importante mis compras estarán siempre y cuando estemos por debajo de 0,8 0,7 0,6 y 0,5 serán mis niveles de compra con Arbitrum por debajo de un dólar yo soy bajista con esta altcoin así que me espero a ciertos niveles importantes y lo mismo que os he comentado anteriormente con Optimism cuando Bitcoin se encuentre cerca de un soporte comenzaré SDCA preferiblemente 0,5 0,6 0,7 serán niveles que creo que debería aguantar en el medio plazo bajo el cobre no es que Gracias.